si quieres aprender a hacer estos mapas con la cantidad de casos de coronavirus a nivel municipal o simplemente mostrar la ubicación de los municipios afectados quédate mira este vídeo hoy la comenzando todos bienvenidos este nuevo vídeo tutorial en el cual os explicaré cómo realizar en r dos mapas el mapa de la izquierda que contiene la cantidad de casos de coronavirus tema que está hoy en auge a nivel municipal y a la parte derecha es simplemente mostrar un mapa con la ubicación de los municipios que han sido afectados con pacientes que presentan pues este virus de coronavirus o kobe 19 como se le llama acá en colombia estamos en cuarentena entonces después intento aprovechar estos días para para comenzar a producir y sacar nuevos vídeos y pues bueno ahora que está esto pues me parece importante ustedes llevarles este conocimiento y simplemente aplicar en como yo a los datos en cómo hacer la unión entre la tabla y el shapefile y posiblemente en cómo graficar esto dentro de un mapa bien sea para para producirlo simplemente por gusto o simplemente si se le quiere dar una aplicabilidad a estos datos una vez que se tengan más más registros bueno en fin lo que vamos a hacer entonces es que existe esta página web que es una infogra un punto con donde tú puedes subir y crear tu propia infografía tu propio dashboard con mapas o con imágenes o con tablas esto fue esto es hecho por el instituto nacional de salud de colombia los datos que damos que están construidos mapas corresponden a la fecha del 24 de marzo la fecha del día de ayer donde tenemos 380 casos aproximadamente ya hoy día tenemos 480 casos confirmados confirmados simplemente para mostrarles que yo aquí de 15 pueden descargar los datos no ser un con vamos a aumentar la resolución bien está la página web donde logré descargar los datos estos datos se actualizan día tras día el día de ayer tenemos 300 más de 350 casos y ya el día de hoy pues nos registra que tenemos 470 casos confirmados de el coronavirus de allí baje esta tabla se llama casos 1 esta es una tabla que contiene la idea el caso la fecha de ocurrencia la ciudad de ubicación en el departamento la atención si está en casa si ya está recuperado o si está en algún hospital la edad del rango de edad de cada 10 años el sexo masculino femenino el tipo de casos y es importados y relacionados ha importado es que vino de afuera o relacionado es que una persona de acá ya había tenido contacto con la persona y pues se contagió aquí mismo dentro de colombia y el país de procedencia de la persona bien estos datos contienen el municipio y el departamento lo que vamos a hacer es hacer el joy con los con la cantidad de con los municipios entonces lo que vamos a hacer es leer esa tabla en nuestro lenguaje r aquí instalarla el código está disponible en la descripción de este vídeo y aquí está la dirección donde se puede acceder y ver los datos allí en la infografía cargamos simplemente las librerías que vamos a utilizar cargamos este shape los datos también estarán en un enlace en google drive es un chef de municipios el de los mil mil y ciento y más de 1190 municipios que en colombia es la tabla que es esta tableta que es la tabla que les mostraba acá en excel y a su vez también esta tabla tiene los haitís los encabezados tienen espacio la idea entonces es eliminar como bien sabe lo mejor es que los encabezados no tengan espacio entonces cambiamos los nombres de los encabezados de los hitters le colocamos hay de fecha la ciudad departamento atención edad acceso tipo y país de procedencia país de procedencia sin espacios tenemos este chip de municipios que son todos los municipios lo que vamos a hacer es si hacemos un plot de sus municipios lot shp tenemos el idioma a inglés como podemos observar ahí tenemos todos los municipios de colombia la idea es simplemente hacer una agregación para tener en el mapa como ustedes pueden observar aquí el mapa pues en los límites de los departamentos entonces vamos a hacer una agregación espacial para eliminar todos los polígonos que están dentro de los departamentos y así únicamente dejar los límites bien entonces para eso lo que hacemos es hacer esta función de agrega y te damos a agregar los datos en función del campo de nombre de departamento aquí le damos un plot uno de lo haga plot de pt que es el objeto como lo llamado para los departamentos bien entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es que voy a convertir ese objeto de pt de un es que se despachar polingos data frame y lo convierto a un tipo de que se llama simple feature esto puede ser gráfico lo haré con objetos de esta librería simple feature que hemos cargado acá arriba bien ahora lo que haremos simplemente será como ustedes pueden observar si yo pongo esto los nombres de los departamentos aparecen con unos símbolos raros porque no reconoce bien las tildes ni la letra n bien como podemos observar aquí ya tenemos nuestro data frame de las tablas pero como se puede observar tiene un problema los nombres y es que pues no identificar las tildes con lo cual entonces con este mismo comando de icon lo convierto a un idioma latino para que pueda pues reconocer las tildes aquí ya te ver entonces ya tiene anapoy más apartado tiene el lado turquía te de la y así sucesivamente ahora lo que hacemos es que vamos a tener este dato de las los casos de los 378 casos y vamos a hacer el conteo de cuántos casos hay por cada departamento para ello hacemos un grupo y agrupamos esa data frame en función de este campo de pt o hacemos el sumar con el conteo el n y luego desagrupamos así nos podemos dar cuenta entonces que existen estos casos antioquia tiene 52 casos barranquilla tiene 9 tiene 120 y el valle del cauca pues en este caso tiene 66 casos recordemos que estos datos son con fecha del 24 de marzo ahora hacemos lo mismo pero haciendo uso de la tabla de la del campo de ciudad de municipio así entonces en municipios tenemos anapoy más con dos casos barranquilla con 9 casos bogotá con 120 casos y así sucesivamente ahora bien vamos a hacer la unión de esta tabla de municipios con mi data frame de los comida frame con mi shape algo claro y es que pues los nombres tanto aquí como allá deben de tener los mismos nombres como se pueden dar cuenta hasta tenemos el nombre del municipio todo en mayúscula sostenida lo que debo hacer entonces es convertirlo a que sea mayúscula y minúscula tal como está la tabla para ello lo que hago es pulso de este comando str tu tablet que lo que hace es convertirlo así en mayúscula la primera luego minúscula más que la primera luego minúscula obviamente habrá ciertos casos como por ejemplo vemos este municipios por ejemplo villa del rosario donde en la tabla como tal lo debo colocar igual mayúscula 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 entonces eso pues se hace de manera manual para poder hacer el joven sí sin problema alguno simplemente abrimos la tabla en el cel y se puede cambiar allí de una manera los datos los voy a dejar bien listos para que pueda replicar el servicio tal cual sin problema alguno entonces convertimos ese chip aún a un simple feature para poder hacer la tabla con la el joy con los municipios el campo clave aquí es nombre de municipio para este shape y para la tabla municipios el campo clave es city damos municipios aquí bien miramos que el campo clave city hacemos run run ya tenemos entonces los municipios los 65 municipios con los casos y acá tenemos el campo de conteo que la cantidad de casos por municipio vuelvo repito para el 24 de marzo del presente año bien el primer caso que haremos será simplemente plotear los casos los municipios que tienen casos entonces simplemente jiji plot que da un sf para el departamento para los municipios agrego un título así corremos esta manera básica para que lo vayamos viendo cómo se va customizando cómo se va diseñando nuestro mapa ya tenemos allí lo que haremos ahora será colocar una escala y un norte en la parte botón left en la parte izquierda abajo la escala y en la parte top right tr la parte superior derecha luego ajustamos las coordenadas que vemos el tema para que no se vea la parte gris del fondo y de bajar solamente si unas líneas de las estas líneas como la grilla eso también lo voy a eliminar con este para el grid mayor el en black y el en blanco para eliminarlo esto lo ejecutamos que vemos las labs colocamos longitud y latitud en el eje x en el eje y el caption con la fuente que es del instituto nacional de salud para el marzo 24 de 2020 quiera que en la parte inferior derecha y por último colocamos el autor en este caso sería yo acá en la parte inferior derecha también bien corremos esto ejecutamos este código municipio lo que eres para guardarlo con unidades de inch de pulgadas de ancho 11 de altura 10 y de resolución de 300 dpi damos run y ya podemos entonces nosotros ir a nuestra carpeta municipio lo que eres x donde tenemos guardado pues nuestros mapas con la ubicación de los municipios con casos de cubit vemos que pues la mayoría se encuentran en la región andina otras en la parte acá norte la costa atlántica y a su vez pues vemos un vacío acá en la parte de los llanos orientales y en la amazonía donde por fortuna aún no se registran casos siguiendo entonces ahora vamos a crear el mapa este mapa gradiente que contiene la cantidad de casos en colores entonces vemos que bogotá pues es un color rojo porque tenemos más casos que cualquier otro municipio acá también está cali con algunos casos y medellín acá bien para ello simplemente replicamos lo mismo pero acá donde dice yo ese para los municipios le decimos que va a llenar el campo el polígono con el campo count y el color que es el borde del municipio pues como los municipios son pequeños también tenga el mismo color también ponemos que va a ser el campo count de resto va a ser igual excepto pues este escribir gradient donde pongo que va a ser los casos de cubit los colores que van a ser de amarillo a rojo es una paleta de colores que es con colores html igual para el cruz colores será igual la diferencia aquí es que este guía de igual a false me indica de que ese de que esto no lo voy a poner en la tabla en la leyenda solamente este es que el filtro que aplique igual para ambos casos igual a la escala del norte el tema eliminó la la pongo la leyenda en la parte de abajo voz son los labels y la anotación de la autoría corremos esto 22 damos clic y vemos que ya entonces ese es nuestro mapa de coroplético con la cantidad de casos de cobit acá con este dice guardo el mapa y acá entonces municipios gradiente lo abro vemos acá la hora que es 10 44 pm se actualizó y este es nuestro mapa entonces para los municipios con la cantidad de casos esto es lo que les quería explicar el día de hoy espero sea de su agrado usted lo puede replicar con los datos de su país de ser necesario supongo que todos los ministerios de salud de cada país pondrá una expedición una tabla o los dados con la localización de los de los casos que hay según su ubicación geográfica espero sea de otro grado por favor comparte el vídeo con más colegas para que puedan ver este vídeo mayor es un montón si te suscribes y espero estar subiendo pronto otro vídeo relacionado con esto o como les mencionaba en el especial sobre calcular distancias entre archivos de puntos muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión chau chau i i